En la vida hay que aprender a amar Pero para amar también hay que aprender a perdonar Pero no me voy a perder Mi gran error De querer detener Pero supro al ver Sé que no eres feliz Olvidable Ir Sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te siguen Donde no estés Dice Sigue sin mi Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cantado mis pies Despierto y te recuerdo al amanecer He esperado otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde va Y no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la estrella de verte llegar El frío de mi cuerpo Y no sé dónde va Si no hubiera sido, sería tan feliz Muchas gracias Esta madre fue mucho, muy amable, gracias Y felicidades por los tíquen en su día, gracias ¡Coria! 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 ¡Coria